Bienvenidos a Giro Positivo, el único informativo que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el desabasto de medicinas para niños con cáncer era una campaña golpista y una mentira, y cuando el presidente López Obrador admitió que la crisis era real, el subsecretario reculó y admitió que era cierto, y lo positivo es que dada la falta de valor del funcionario de salud para sostener lo que dijo, si Dios no lo quiera pero alguna vez le da cáncer, pues no va a ser testicular, porque no hay forma. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió el miércoles con las gobernadoras electas de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Tlaxcala, todas ellas militantes de Morena, y lo bueno de esto es que alguien con mucha experiencia ya les explicó a todas ellas cómo le gusta al patrón que se hagan las cosas. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, para hablar de estrategias de seguridad y del pacto fiscal, y lo positivo es que Alfaro no invitó a García a jugar golf, porque ya ven cómo sufre, el pobrecito. En la celebración del tercer año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, los militantes de Morena que asistieron al evento llevado a cabo en el Auditorio Nacional, aclamaron a Claudia Sheinbaum con gritos de presidenta a presidenta, y lo bueno de esto es que los militantes de Morena demostraron tener buen corazón, porque si ya le perdonaron perder media ciudad en el 2021, a lo mejor también le perdonan perder medio país en el 2024. El presidente López Obrador presentó una encuesta telefónica realizada por su gobierno en la que la gente evaluó su desempeño con una calificación de 6.7, y lo bueno de esto es que la gente encuestada no fue la misma que le dio clases en la UNAM, porque se nota que es más severa que los maestros que le permitieron graduarse con un promedio de 7.8. Y para terminar, el presidente de México afirmó que durante su administración siguen operando los mismos cárteles y grupos delictivos que ya estaban cuando llegó, y lo positivo de esta noticia, pues es que los señores criminales deben de estar muy contentos, porque es el primer sexenio, en el que por fin tienen un poco de estabilidad. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez, y lo espero en la siguiente emisión, aquí en Latinos, o si no quiere no, como usted guste. No apareció mi paraguas, que raro es el quinto que se pierde, ni modo luego compro otro.